Y el artículo 128 que nos dejaron los padres y las madres de la Constitución sirve para definir el patriotismo, poner lo general por delante de lo particular. Es la ley de solo si es sí, es la ley del movimiento feminista que ha peleado de forma insistente. Es la primera vez que en nuestro país hemos salvado a más de 550.000 empresas y protegido a 3.400.000 trabajadores y trabajadoras. Presentará una medida para evitar los desahucios sin alternativa habitacional. Vendieron 5.315 inmuebles de titularidad pública a fondos buitre por debajo del precio de mercado. Para los inquilinos lo único que ha cambiado es su casero, nada más. Convierten naciones enteras en estercoleros multiculturales. Pensamos que la Constitución es valera y tan flexible es que ha permitido que quienes estaban acampados en la puerta del sol hace unos meses ahora estén presidiendo el Palacio de Cibeles. Solo faltaba que no pudieran presentarse. Bueno, pero es lo que están diciendo.